Javier Lorenzo presenta en Orihuela la exposición titulada Pinturas... ...donde muestra su paisaje naturista, la sencillez de lo cotidiano... ...y sobre todo la espalda de sus protagonistas... ...y el interrogante de hacia dónde mirarán... ...lo podrán disfrutar en la Sala Museo San Juan de Dios... ...hasta el próximo 12 de mayo. El pintor alicantino expone en Orihuela 28 óleos sobre lienzo... ...que repasan su trayectoria en los últimos 10 años... ...una muestra variada y amable... ...que va desde los aspectos más cotidianos... ...hasta el infinito de los paisajes y los cielos. Un recorrido muy amplio de lo que es mi obra... ...están representadas todos mis temas iconográficos... ...los personajes, los interiores, los objetos cotidianos... ...y toda esa atmósfera, digamos, poética... ...o al menos por intenciones poéticas... ...que yo quiero que creen en el cuadro. Conocido y reconocido por la singularidad de sus personajes... ...casi siempre de espaldas o con el rostro escondido... ...de Clara se cansó de hacer retratos... ...y ahora nos preguntamos... ...hacia dónde o qué dirigen la mirada a sus personajes. En teoría siempre miran hacia el horizonte... ...o sea, hacia el mañana, o hacia el porvenir... ...o hacia lo que les espera, ¿no? Están siempre bajo el cielo... ...sabes que el cielo es un símbolo de lo infinito... ...de la trascendencia, del camino de la generancia de esta vida... ...y yo no sé si hasta qué punto se pueden identificar... ...los espectadores y quieren caminar con ellos... ...en ese trozo de vida o en ese trozo de espacio... ...que puede ser mi cuadro. La delicadeza de su pincel y la poesía de sus paisajes... ...u objetos, los hace singulares... ...aunque afirma que la emoción o sentimiento que evoque un cuadro... ...es propiedad de cada espectador. Es más difícil, aunque parezca mentira a la espalda... ...porque con el retrato, claro, todos se me parecen... ...pero he conseguido una cosa maravillosa... ...y es que todos mis personajes de espaldas... ...en las inauguraciones, claro, como todos son amigos míos... ...todos dicen, mira, ese es fulano, ese es vengano... ...con lo cual, cuando la gente lo conoce de espaldas... ...pues yo mismo me sorprendo. Esta es su primera muestra individual en la ciudad de Orihuela... ...y que podrán visitar hasta el próximo 12 de mayo... ...en la Sala Museo San Juan de Dios. La Sala Museo San Juan de Dios La Sala Museo San Juan de Dios